Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deje él titubear tu pie. No duerme tu guardián. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Yahvé es tu guardián, tu sombra, Yahvé, a tu diestra. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te guarda Yahvé de todo mal, él guarda tu alma. Yahvé guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por siempre.